Ya la chica de mi pueblo, en Pachacol, no estaba muchísimo contigo y se metió en el salón El baile ha comenzado, se empiezan a llorar, en el centro y los trincones, empiezan a bailar El grupo de los jóvenes, empiezan a tocar, la gente empieza a placer, que vamos a gozar Que vamos a gozar, que vamos a bailar, que vamos a gozar Bailando en Pachacol, que vamos a gozar, que vamos a bailar, que vamos a gozar Bailando en Pachacol Y con orgullo, desde San Miguel Pellete, y para todas las chicas guapas, sus amigos, los ovnis Ya la chica de mi pueblo, en Pachacol, no estaba en su nuevo río, se metió en el salón El baile ha comenzado, se empiezan a animar, en el centro y los trincones, empiezan a bailar El grupo de los jóvenes, empiezan a tocar, la gente empieza a placer, que vamos a gozar Que vamos a gozar, que vamos a bailar, que vamos a gozar, bailando en Pachacol Que vamos a gozar, que vamos a gozar, bailando en Pachacol Que vamos a gozar, bailando en Pachacol